Párenle hola muchachos, el día de hoy voy a estar haciendo un antebrazo Realmente yo no sé si el antebrazo es este o es este El caso es que voy a hacer un tatuaje desde el codo hasta la muñeca Voy a estar haciendo una estatua, que ustedes saben que me encanta hacer estatuas Así que pendientes porque este video les va a encantar Y voy a estar probando unas agujas que me enviaron hace una o dos semanas más o menos Como dos tal vez Me enviaron unas agujas de la marca, esto se llama Kel o Kelye, algo así Es una compañía de la China que me mandó unas muestras y me dijo Hey parcero, te enviamos esas agujas, pruébalas y nos cuentas que tal Así que antes de decirle a ellos que tal, se los voy a contar a ustedes aquí en este video del día de hoy Pónganse cómodos y vamos a partirla Peace Estuve viendo las agujas muchachos, desde la apertura de la caja viene con sello de seguridad Aquí pueden ver la marca de la que les hablaba, Kel o Kelye, la verdad no sé cómo se pronuncia Vienen 20 cartuchos, los cartuchos se ven súper profesionales A pesar de ser cartuchos chinos En realidad yo me atrevo a decir que ya el hecho de que las cosas sean de China No quiere decir que sean de mala calidad Uno siempre tiene que probarlas porque de verdad que yo he probado muchos productos de la China Que me han salido muy muy buenos Este es el cartucho, yo abrí uno por aquí hace un rato para ver si era de membrana o de banda elástica Y es de membrana, ellos me mandaron unas muestras 1003 y me mandaron otras 1203 Yo abrí una 1003 El cartucho se ve súper profesional De hecho es muy parecido al cartucho, bueno no voy a decir marcas Pero ustedes ya saben a qué cartucho se parece esto bastante, bastante, bastante Y la diferencia en precios está increíble Estuve viendo estas agujas en internet, en Amazon Y la caja de agujas de estas cuesta alrededor de 14 dólares Lo cual no me parece que esté para nada mal Porque son 20 cartuchos, 20 agujas como estas las que vienen No son 10 como normalmente vienen Sino son 20 Entonces me di a la tarea de abrirlas Las abre uno aquí Y vienen con membrana Este pedacito se levantó porque pues yo la quité hace rato Para ver qué tal Entonces vienen con membrana No viene con una banda elástica No viene con una banda de caucho La ventaja de la membrana es que la tinta no se va hacia la parte de atrás del cartucho Y no termina embarrando la barra de la máquina Y eventualmente el motor de la máquina A mí me pasó eso hace algún tiempo Y fue súper incómodo porque la máquina se dañó Literalmente se dañó Porque la tinta se fue hasta el motor Entonces el cartucho se ve de verdad que es súper profesional La soldadora de la aguja súper bien Muchachos por alguna razón el video de ayer se cortó Mientras les estaba contando pues hay como los últimos detallitos Sobre las agujas kelp de las cuales voy a hacer un review Así que nada voy a terminar pues de enseñarles ahí como la diferencia Les voy a enseñar un cartucho con banda elástica para que ustedes puedan ver la diferencia Voy a enseñar entonces luego de eso el video de la estatua del tatuaje Que al final no la hice en esta parte del brazo porque él tenía un tatuaje aquí en esta parte Así que la hicimos en la parte interior como aquí pues Entonces nada después del video les voy a contar que tal las agujas como me fue Y toda la información que ustedes necesitan Peace out Entonces muchachos el video de ayer se cortó justo cuando les estaba enseñando pues que el cartucho se ve súper 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 profesional Las agujas vienen muy bien soldadas Entonces utiliza membrana que era lo que les estaba comentando que conviene mucho Porque la tinta no se va hacia atrás Ahora les voy a enseñar un cartucho con banda elástica Lo voy a dejar abierto Así ustedes pueden notar pues la diferencia de la que les estoy hablando Esto es un cartucho con banda elástica Vamos a ver si lo pueden observar ahí Lo que hace que la aguja entre y salga es una banda elástica Es esta bandita de caucho que traje por acá Vamos a quitarla y ahí pueden observar entonces Esta banda elástica no protege o no evita pues que la tinta se vaya hacia atrás del cartucho pues de la aguja Y se puede filtrar por acá por este huequito se va hacia la barra y luego puede dañar toda la máquina Mientras que estas que traen membrana si evitan que eso pase la tinta no se regresa Entonces aquí tienen ustedes la diferencia de la que les estaba hablando Esto es un cartucho de la marca T-Tech El que tiene la banda elástica Y esto es un cartucho de Kel Que fueron las agujas que me enviaron Y que estaré usando el día de hoy Así que ahí les dejo muchachos esa información Vamos a el video del tatuaje de la estatua Y al final les cuento como me fue con esta agujita Y al final les cuento como me fue con esta agujita Y al final les cuento como me fue con esta agujita Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Así que ahí les dejo el review. Ustedes decían si les parece bien $14 dólares para un cartucho tan preciso con un diseño tan profesional como este. Y me lo cuentan ahí en los comentarios. Muchas gracias muchachos. Espero que les sirva la información y nos vemos en el próximo video. No dejen de suscribirse. No dejen de suscribirse. Peace out.